Tenemos también aquí en la mesa, como señalaba la doctora hace un momentito, a la doctora Javiela Tejada y tenemos también a la doctora Yulisa Espejo, quienes son de la unidad de hémato-oncología de esta Unión Médica del Norte. Bienvenidas al gobierno de la mañana y cuéntenos un poco del trabajo que ustedes realizan en esta importante unidad de hémato-oncología aquí en Unión Médica. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Hoy es un día de mucha felicidad, pues nuestra clínica Unión Médica tendrá una nueva unidad de hémato-oncología y se preguntarán qué diferente tiene a otras unidades. Tenemos 10 cubículos aislados donde el paciente va a poder estar con su familiar. Tenemos dos cubículos para aquel paciente que no puede estar en un sillón reclinable, sino que necesite una cama. Un servicio de hémato-oncólogos altamente especializados y calificados, unas enfermeras entrenadas en quimioterapia. ¿Y qué otra cosa tenemos? Sería bueno, doctora, antes de continuar con esa gran explicación, ¿verdad?, que usted está haciendo aquí en el programa, decir de manera llana para que la gente lo pueda entender, ¿qué hace un hémato-oncólogo? ¿Cuál es el trabajo que realiza un profesional con esa especialidad? La hématología para detectar enfermedades de la sangre, como leucemia, linfoma, mieloma, que son tumores líquidos. Y la oncología para detección y manejo de cáncer de colon, cáncer de mama, que le llamamos tumores sólidos. Pero nosotros no solo estamos para tratar la neoplasia, sino para ayudar a la detección temprana, porque hasta ahora para los tumores, tanto sólidos como líquidos, lo único es la detección temprana, la prevención, y ya cuando ya me detectan el tumor, los nuevos tratamientos dirigidos a las diferentes enfermedades hemato-oncológicas, la cual disponemos en Unión Médica. ¿Tienen PESCAM? No tenemos PESCAM, pero próximamente. ¿Y qué diagnóstico, qué tecnología diagnóstica tienen para cáncer? Todas las tecnologías, desde el punto de vista de imágenes, en relación a las leucemias, aquí se hace todo lo que es citometría para detectar el tipo de leucemia, para detectar si un paciente con mieloma tiene alteración genética, porque hasta ahora lo único que puede curar a un paciente es un tratamiento dirigido, selectivo, bien llevado, bien administrado y un seguimiento oportuno por su médico tratante. Doctora, a propósito de la detección temprana que usted hablaba, hay algunos tipos de cáncer que ya la persona sabemos que tenemos que hacer para prevenirlo, como son esos tumores, ¿cómo le llama a usted? Sólidos. Por ejemplo, el cáncer de mama, bueno, sabemos ya todas las mujeres que debemos hacernos periódicamente el cáncer de mama o el papá Nicolau para determinar el cáncer en la cervix, etc. Pero, por ejemplo, esos otros cánceres que son líquidos, ¿qué puede hacer un ciudadano para detectarlo a tiempo, hacerse un chequeo para prevenir? ¿Qué puede hacer? Excelente pregunta, porque los tumores líquidos no se ven, pero se sienten. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que presenta un paciente? Mareo, decabimiento, debilidad, dolor en los huesos, crecimiento de pelotas en el cuello, que son los ganglios, todo eso puede hacernos pensar que tiene un problema de la sangre. ¿Qué hace la Clínica Unión Médica diferente de otras instituciones? Quizás, cada mes damos charlas que van virtuales para la población. Nuestros médicos ofrecen algunas charlas con fines de que la población esté alerta de estos signos y síntomas, no solo de los tumores líquidos, sino de los trastornos oncológicos. También a los médicos, porque a veces el paciente visita tres y cuatro médicos y pasa desapercibido un problema de cáncer. Por lo cual, nuestra clínica también ofrece a los médicos cada dos meses lo que es la educación médica continua, como parte de nuestro protocolo de ser clínica universitaria, innovadora y de alta tecnología. ¡Suscríbete al canal!